Esta semana en WhatTheFake desmentimos bulos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Círcula por redes un vídeo en el que aparecen unos paracaidistas sobrevolando un edificio y que según los mensajes que lo comparten mostraría a militantes de Hamas llegando a Israel como parte del ataque que comenzó el pasado 7 de octubre. Pero este no es el contexto del vídeo. Las imágenes no tienen relación ni con Israel ni con Palestina. El edificio que aparece en la grabación es la Academia Militar Egipcia, situada en el Cairo. Un vídeo viral muestra una ciudad de noche iluminada por llamas y bengalas. Según los mensajes que lo comparten, las imágenes mostrarían la respuesta de Israel en Gaza al ataque de Hamas. Pero esto es falso. El vídeo corresponde a las celebraciones de un equipo de fútbol de Argelia el pasado julio. Círcula por redes sociales un vídeo que, según varias publicaciones, muestra a combatientes de Hamas derribando un helicóptero de guerra israelí en Gaza. Pero el vídeo no tiene relación con los sucesos recientes entre Israel y Palestina. Las imágenes han sido extraídas de un videojuego. Te esperamos la semana que viene aquí, en What the Fake. Y recuerda, sin verificar, no compartas.